Representando... Let it flow. Let it flow. Oye, pusieron Lion King ya en Disney Plus. Yo no la he visto todavía. ¿La pusieron? Vi a Aladino antes. No la he visto todavía. Sé que la pusieron, pero no... Aladino sé que la pusieron, pero no la he visto todavía. Está chévere. It's a Guy Ritchie movie for kids. Estuve cool con todo el casting. Hasta Will Smith. Me gustó como Genie. Pero... Jafar, no sé. Hubiese preferido... Lackluster. Jeremy Irons. Jeremy Irons obligado. Obligado. Jeremy Irons hizo de Scar en Lion King. Que le pongan la barba esa bien larga así. Con la cara bien finita. Y le ponen eyeliner así para que parezca medio árabe. I don't know. Eso se llaman Díaz. Perfecto. Pero con Jafar costume. Jasmine estaba linda. Es la misma chamaca que hizo de Kimberly en Power Rangers. De verdad. Esa no es Jasmine. Sí, es a Jasmine. No, we verified this. We looked her up. ¿Cómo se llamaba ella? Esa... No, no recortamos, pero... Amy Jo something. No, 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 no. Las de Power Rangers, la película nueva de hace como dos años. Ay, ¿quién carajo vio eso? Viste, he was dating a one. No, no hicieron la segunda. Pero esa muchacha no era como que una... Esa es la misma que sale Becky G haciendo de Trini. Ah, ok. Eso es lo que iba a decir. No era Becky G. Ok, Becky G no es Kimberly. No, Becky G es Trini. Ok, 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 ok. Y Aladdin quedó cool también. El tipo me convenció como... Sí, el tipo me convenció. Él se parecía... Era bastante similar al... Cartoon. Vamos a empezar con esta pendeja. Y... Pero el carpet. Oh, el carpet. Tremendo Gasting. Tremendo Gasting. That Turkish rug, or whatever. Como que... He really has a charismatic way of... Es un character acting. Exacto. En verdad, a veces uno piensa como que... No, type casting, en verdad, type casting. Sí. No, type casting. Ya llegó... El Coño show. El Coño show. Ya llegó... Ya llegó... El Coño show. El Coño show. El Coño show. El coño show, el coño show, el coño show. El coño show, el coño show, el coño show. Para la próxima. Sí, ¿qué tal, Carlos? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien aquí en este episodio que va a ser 100% pegajoso. Tommy, ¿qué es para esos coñistas que nos escuchan por primera vez? ¿Qué es coño show? Pues coño show es un podcast. ¿Tú estás leyéndolo, cabrón? Parece, ¿verdad? Parece que sí. Nada, es un podcast donde un corillepana se sientan con su cervecita y pues hablan obviamente de cerveza, película y mierda. Y también nos acompaña, como siempre, o mejor dicho, por ahora, porque creo que se ha... The Winds of Change. Uh, The Winds of Change. Pero todavía tenemos aquí, sobreviviendo esos... Los embates. Los embates de esa brisa al árbol humano. El gigante gentil de Leche Coco Productions. ¡Juanqui! Yo. Se tuvo que acomodar las hojas de la boca para poder hablar. Sí. Que ustedes, humanos, consideran bigote. Exacto. So... So, Tree God. ¿Qué tenemos en el episodio de hoy? Bueno, por lo que entiendo. Voy a empezar hablando de uno de los directores más famosos de, pues, de film como tal. Pero sus primeras películas, ¿no? From the 90s. Whatever he's doing now, pues, como que es weird. Pero acá hay Richie, para coño que de Endo, nuestro segmento de Nerds. Hey, Nerds. Y entonces, pues, vamos a tener este coño virzando. Vamos a hablar de, pues, yo entiendo que Carlos trajo Mad Labs para nosotros probar. Y también Tommy se tomó una fotito bien chévere ahorita que está en el Instagram, guys. Give it a like. Este, que es... Son unos Neon Rainbows. De esa de... De Omega, ¿verdad? De Omega. Este, like, the gang we got right here. Que vamos a talk shit. Que vamos a talk shit. Another gangbang. Y hablando de talking shit, el tipo que no se queda callado cuando el tema es hablar shit, en verdad se queda callado cada rato. Siempre. Pero estamos hablando del símbolo sexual sexy. Sexy. De leche de auto-productions. Es que me quedo callado, es que Tommy no me deja... Frank the Tank. Aparentemente nadie deja hablar. Sí, esto es parte del show. Ya es un chiste ya del show. Entonces, ¿por qué no habla? Oye, vienen los Oscars. No, no. Yo no veo eso. Too long, too boring. Seguieron buenos. Y no son sexy sensuales. Yo busco los resultados y ya. Yo busco esto sexy también en el show. Pero me sorprendió de los resultados el hecho de que... Yo no sé... Para mí que es la primera vez que, ¿verdad? Que premian a una película extranjera o... Dos veces. Porque se ganó Best Foreign Film y se ganó Best Picture Damage. Bueno, pero si es The Best Film, no tiene sentido que no se gana el Best Foreign Film. It's the Best Foreign Film. Yeah, that's gonna make sense. It's the Best Foreign Film. Cae de la mata. Se cae de la mata. Pero no... Usualmente no es así. Ajá. Usualmente el que gana Best Film es diferente al Best Foreign Film. Pero si el que gana... O sea, el hecho de que sea el Best Foreign Film no quiere decir que sea el Best Film of the Year. Pero si The Best Film of the Year es un foreign film... ¡Puñeta! Y el tipo se llevó Best Director y también se llevó la película Best Green Play. Cuatro, 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 cuatro. Cuatro. Y... Y puso la boca a besarse entre ellos. No sé si vieron eso. Y no vi eso. Y, by the way, ¿cuál película fue esa? I have no idea. Parasite. Parasite. Ah. Es de las pocas canabistas las que nominaron y... Estiró por ver nada. Todo el mundo dice que es la mejor película de... O sea, a los críticos que dicen que es la mejor de ellos. Y Yoyo está bien buena. Y Yoyo está... ¡Bieeen! Actually, tú sabes, el otro día estaba viendo una entrevista con Taika Waititi. Y entonces también estaba Germaine de Flight of the Conchords. Sí. Que ya estaba hablando de la serie que tú me has recomendado. Something in the Shadows. We live in the Shadows. What we do in the Shadows. What we do in the Shadows. Sí, la película. Y después yo vi que todas las cosas que él ha hecho. Y yo estaba bien curioso. Y no sé, tuvimos como que era... Nunca me empecé a decir. Me empecé a ir a ir. Parte de la otra. De los Wings of Change. De los Wings of Change. De los Wings of Change. Es que... Es que... Talking about it, pues yo dije... I'm going to talk a little bit more. Este... Pues... Tú sabes que nosotros tuvimos como que ese talk de... Como que... Pues su... Como que... De dónde le... Y pues... Taika. ¿Tú dices? Sí, y tuvimos como que some... Bad info de nosotros mismos. We were kind of racist. Este... Ah, ¿verdad entonces? Sí. Ustedes pensaban... No, yo era el primero que ustedes pensaban... Yo pensaba que era como que de... Some India or something. It was super... Super bad. And... Este, anyway... Este... Y después vi que como que... Ustedes me corrigieron que era... De New Zealand. New Zealand. Y entonces yo vi una entrevista de él y en verdad que como que tiene... Cuando ellos dos estaban hablando... Era como que... Holy shit. Y eso... Como que... Cuando estaba Germaine y esa hablando, yo como... Oh fuck. Desde el mismo sitio. Como que ahí se notaba bien cabrón. Como que entre los dos. El acento... Como que... Ese... New Zealand. Tuviste un nerdgasm. Sí, tuve. Tuve un... Un movie nerdgasm. Un movie nerdgasm. Y estaban como... Oh fuck. Hablando del movie nerdgasm, vamos con el primer segmento de este episodio que se llama... Coño que nerdos. Te que te que te que te que... Una conversación sobre películas. Te que te que te que... Una conversación sobre películas. Como Juanqui dijo ahorita, vamos a hablar un ratito de Guy Ritchie. Guy Ritchie. Es un director este... Que lleva... No tiene tantísimas películas. Tiene como unas 10 películas. Pero... Y empezó... Creo que la primera fue en el 98. Pero sus películas tienen como que este... Este flavor. Este... Como que este vibe medio particular. Bien Guy Ritchie. Un estilo. Sí, sí. Bien Guy Ritchie. Guy Ritchie, ¿eh? Este... A mí no me encantan... Poniendo la última Gentleman aparte. A mí no me encantan las películas modernas de él. Pero lo que es Lockstock y lo que es este... Snatch. Sobre todo Snatch. A mí me encantan esas películas. El cast completo. Todo... Todo el plot bien absurdo que se va conectando. Todos los personajes poco a poco ahí están entrelazando. Pero eso es parte de lo que estás diciendo. Del estilo. Sí, sí. Por lo menos para esas películas de él de antes. Porque después... There was a departure. Sí. Hasta que llegamos a Gentleman. Que después lo trajo para atrás. Pero... Ya. ¿Qué piensan de esas primeras dos? Lockstock y Snatch. Bueno. Yo vi Snatch hace un poco. Pero Lockstock yo no me acuerdo casi. Yo voy a empezar... Yo no me acuerdo casi. Siempre... Pues yo me recuerdo... Por lo que yo entiendo Lockstock es una película... Es como un sort of made up heist. Ajá. Es que... El papá de uno de los main characters es Sting. ¡Hey! Sí. From the police, ¿verdad? Sí. Y entonces como que... Ellos descubrieron que la barra Next Door... Era como un gangster hideout. Y tenía un cojón de chavos escondido ahí. Y entonces ahí ellos hacen un plot entre los panas... Para como que... Tumbarse todos los chavos. Esa era... Actualmente... Sí, es algo así. Como un tema recurrente en sus películas. Esa pendeja de grupo de gente. Hacer un plan y tumbarse algo. Y lo bufiado de eso es que... Y también de esa época. Porque esos ice movies se veían más en esa época. Y lo bufiado de eso que dice Tommy... Es que en las películas de él se ve mucho eso. Que cuando tú dices grupo de gente. Sí. Tratando de tumbarse algo. Y casi siempre un grupo de gente inexperto. O que no se su... O que están ahí en contra de su voluntad. Obligados a hacer esta cuestión. Pero entonces tiene otros grupos de gente. Esa palabra. Esa frase. Grupo de gente. Creo que es bien definitivo. Que se ve bien claro. Que se ve bien claro. Porque es todo grupo de gente. Diferentes bandos jalando para su lado. Con sus cuestiones. Como que... ¿Qué es el plan? Están los rusos. Están los... Los... Los pikeys. Los pikeys. Están estos dos aparte. Que están... Que no tienen nada que ver. Y se envuelven por... Sí, los personajes principales. Tate también. Sí, están los afro-british. I guess is the correct. Los mexicans. Los mexicans. Sergio Macans. Sergio Macans. Venicio del Toro. Sale en esa película. Con una... Frankie Four Fingers. No, mi frase favorita es... Como que... Frankie Four Fingers. Es como que... He's Frankie Four Fingers. How do I know he's fucking... Frankie Four Fingers. Because he's fucking... Four fingers. Tommy. He's got four fingers. He's got fucking four fingers. Y ponle tú Tony. Tony. Claro. Este tipo este... ¿Qué se llama él? Es de sus primeros roles. ¿Verdad? En... Como que... Actuando. Bueno, él sale en Lockstock también. Él sale en Lockstock. Ah, no me recuerdo... ¿Cómo se llama él? ¿El altote este? Sí, sí. I'm the Jarnot, bitch. Ajá. Ajá. Que a mí me encanta él. Que él sale también después en una película... Vinnie Paul. ¿Verdad? No. Vinnie Paul es el baterista pantera. Él sale en otra... ¿Algo con Vince o Vinnie? Él sale... Él sale en otra película del... ¿Es Rockerrola? No. No, él sale en Snatch. No, no. Y después sale en otra. Sí, sale en otra. Él es el personaje principal de esa película. Ah, ¿de verdad? Sí. Ah, pues eso no lo ha visto. Sí. I guess one for the list. Pero de esa película de Snatch, a mí lo más que siempre me tripió... Yo me acuerdo en los 90's cuando la alquilé y la voy y pongo el DVD. Yo la tengo. Y yo la tengo también, pero cuando pongo el DVD y le doy play a la cuestión y veo las opciones. Y voy a buscar para poner los subtítulos y yo no sé qué. Lo más que me tripió del DVD es que hay una opción para tú ponerle subtítulos solamente al personaje de Brad Pitt. Ah, eso está bien. ¿Por qué? Ahora, ahora es Caravan. Ahora es Caravan en Paravit, que bla. Es Caravan for my mom. Es Caravan for my mom. Es Caravan para mi ba. La mami dice... ¿Para quién? La mami dice... Ah, Mimachín. ¿Pero eso es de Guy Ritchie? Sí. ¿De verdad? No, a ver. No me suena, no lo he visto. O sea, es un remake. Pero el remake que hizo Guy Ritchie, que se llama Mimachín... Ajá. Pues sale... Sabe el... Ben Jones. Vinny Jones. Vinny Jones. Vinny Jones. Mire, y tú mencionas siempre Rock'n'Roller. Esa es la tuya, esa es la que te gusta, Mawanky. Sí, es que lo que pasa es que es tan lenta y la parte que siempre me dicen, ¡The Painting! ¡El Painting! ¡Y nunca ves el Golden Painting! Y tú estás como, ¿qué carajo tienes el Painting? Que todos ellos están bien pumpeados. Y está el Rock'n'Roller, que no sé cómo se llama el actor. No me acuerdo cómo se llama. Que leo como un junkie. Sí, mucho. Yo no sé. No, no era Jared Butler. Era el alicate del papá de él, que siempre lo ayudaba al Rock'n'Roller. Ah, este es Archie. Archie. Pero él es Ben Strong. Sí, Ben Strong. Que también sale en Jenton Men ahora. Para mí lo más cool de esa película es Mark Strong. Mark Strong. A mí me encanta cómo él narra la película y cómo va describiendo el underworld de la película. Esa es parte del estilo de Guy Ritchie. Es la cuestión de... Y por eso es que Guy Ritchie... Yo entiendo yo, ¿verdad? Esa es mi opinión personal. Pero yo entiendo que él nunca va a ser considerado como un gran cineasta o un gran director. Por ese estilo de hacer películas. Es por esa misma cuestión. Porque los críticos de cine critican mucho cuando se utiliza un narrador en una película... para poder llevarle el storytelling, para contar la historia. Y Guy Ritchie lo encuentran lazy vago. Porque el cinema, ¿verdad? El cine es un medio visual. Y entonces los críticos lo van a ver. Es como que porque tú me estás contando la historia... A mí me ayudas a enseñármela. A mí me ayudas a enseñármela. Estoy un poco en desacuerdo contigo. No conmigo, con los críticos. Bueno, pero con lo que tú estás diciendo ahora mismo... Porque lo que pasa es que si eso pasa, pero... Karen, tú tienes que seguir la película. No es como que tú estás siguiendo al narrador. Ajá. Sí, ¿de acuerdo? So, pues ya. Y en el caso de Snatch... El narrador es el personaje de Statham y él está como que ahí mismo contigo viendo la película. Exacto, todo el tiempo. Todo el tiempo. Y aquí yo pensé esto. Esa es la cuestión que yo digo de que eso es parte del estilo. Y para la película. La narración... Sí, pero él lo usa solamente cuando es como que él está describiendo las acciones. Y como ese grupo de personas hace cosas. Porque en Rock and Roll él lo usa mucho para describir como que... Oh, The Wild Bunch. Y cosas así. Y describir como Exposure para que todo el mundo sepa el World Building. Pero por eso es que lo considero como... Y entonces cuando hay una parte que es lo de los rusos. Están chasing a Tom Hardy. Y están chasing a... Y no hay... Ellos no hablan en todas esas escenas. Esa escena es como que es súper... Y literalmente la narración... A ver, sí. Ya no. El tipo sigue corriendo dentro de TV. Espérate. Hay que seguir corriendo. Hasta cansarlo. Toda esa escena... Todo ese sequence completo en verdad no da nada. Nada. Es como que... El visual medium. Es que me acordé que los otros días estaba corriendo por casa. Y de repente yo... Obviamente voy corriendo con audífonos. Cabrón. Y de repente estoy mirando para atrás y hay perros persiguiéndome cariño. Y es básicamente como que esa pedeja como que... ¡Dios! ¡Ya me están persiguiendo! ¡Puñeta! Para mí es interesante que él lo usa más en un sentido de world building. No un sentido de... Pero por eso mismo es que lo critican. Porque el exposure en vez de hacerlo de una forma visual o de otra forma... Lo está haciendo diciéndotelo ya. Te lo explica. Te lo da digerido ya. Eso es por eso. Eso es lo que critican. Pero I think that's cool. Porque... A mí me gusta como él lo hace. La forma en que él lo hace. Otros directores lo hacen también. Y queda bien... Se siente bien lazy. En el caso de Guy Ritchie se siente como que ya parte de su uniqueness. Y de su estilo. Porque... Lo hace de una forma como Fran dijo. De como que en ese momento yo pensé tal cosa. Otros críticos van a decir. No, pues yo no quiero que tú me digas lo que tú pensaste. Tú enséñame lo que tú pensaste. Pero la forma que él lo hace es como que... Exacto. Lo hace de una forma funny. Medio sarcástico. Medio como que... Es medio meta. Es que para mí... Y también que es como que yo siempre pienso que... Even though they're not considered... Comedies usualmente tiene un comedic aspect en toda esa narración. Y como lo hace. Como que por ejemplo... En Snatch. Bien obvio. La parte de como que Boris the Blade. Every time. Que sale Boris the Blade. Y sale el Little Russian Son. Como que Boris se encojona. Y eso que tú dices de la cuestión de la narración y la comedia dentro de la película. O sea. Cuando tú ves como termina Snatch. Y como termina este... Lock's Dog. Que fueron las primeras dos películas. es una comedia termina en un chiste, termina en un punchline manos, Snatch termina con que los freaking diamantes estaban dentro del perro spoilers, maravilla, una película de hace fucking veintipico años y el perro random llegó on the stage a Milpana ajá, y pues ustedes pasaron bien como que allí en el pikey track no, no pero también el chiste del final es que ellos terminan delante del tipo que era el primo del dude ese que vino de New York, como que se llamaba él, que vendía diamantes, que era judío ajá, y terminan como que fucked igual, de chugo era si, de chugo, algo así no era de judío en carajo no, no era judío, en picture es good for business y la cosa es que ellos terminan como que haciendo lo mismo que hicieron los rusos mirándoselo a él pero yo lo que creo o sea, verdad, yo entiendo por qué a Juanqui le puede gustar rock and roll, pero a mí me gusta Snatch, porque yo lo que creo es que o sea, porque o sea, mucha gente como que lo empezó a seguir con Longstock pero entonces Snatch creo que fue una película que fue bastante comercial o sea, que se promovió bastante pero el cabrón la pegó tú sabes, y yo no creo que muchas personas que estén en ese en ese momento coyuntural como director en sus películas hayan podido hacer algo como Snatch yo diría que de ahí para abajo o sea, para mí ese fue su peak de ahí para abajo ¿qué piensan de las de Sherlock, por ejemplo? sí, cuando se volvió comercial el viaje comercial de hablando de lo del narrador yo lo que creo de Sherlock es que la yo creo que eso es lo que dañó a Guy Ritchie porque creo que o sea, en Sherlock Holmes usa la narración cabrón para todo sí, porque todo el tiempo te enseña Sherlock Holmes dice ahora, ahora o sea, se pone en cámara lenta todo y ahí viene el monólogo de que me voy a esquivar me voy a tirar un puño por acá me voy a hacer esto y yo creo que ese eso que hizo cool a Guy Ritchie en un momento en Sherlock Holmes lo descabronó y yo te puedo dar un ejemplo de de amistades mías que estaban con el diálogo de Sherlock Holmes estaba bien buena pero estaban con el diálogo claro, esta es la película más cabrón que yo he visto y una en parte es porque Robert Downey Jr y yo vengo saliendo de Iron Man y yo vengo en recomendación le digo mira vamos a ver Snatch y vamos a ver Snatch un día en la casa de ellos o whatever y están todos aburridos viendo Snatch como que esta mierda película como que yo como cabrón what es el mismo director hacen la misma mierda que queda más cabrón para mí está más cabrón Snatch obviamente que Sherlock Holmes tienes que prestarle atención no puede ser de esta gente que ve las películas con el celular tú tienes que estar tienes que estar ahí escuchando todo lo que estás diciendo claro porque si no vamos a ver entender al pikey pero así de estas películas Sherlock Holmes tiene esa cuestión de la narración que tiene claro creo que se van overboard creo y creo que estoy de acuerdo creo que se van overboard yo vi la primera me gustó estuvo fun no parecía para mí no parecía una película de Guy Ritchie aunque tenía los elementos como lo que tú mencionas y maravilla sale Mark Strong I like Mark Strong y Mark Strong sale como en todas las películas de Guy Ritchie pero después también está este King Arthur yo sé que a ti a Juan a mí me gustó a mí me gustó con Charlie Donham y yo la vi y la película tiene en los últimos episodios no es Donham es Donham ¿verdad? Honham Donham whatever Anyway King Arthur tiene muchos Guy Ritchie-isms no tanto lo de la narración pero más bien tiene sí tiene ese storytelling y tiene la cuestión de los diferentes bandos y toda la cuestión por ejemplo yo empecé viendo esa película de King Arthur como que en diablo pues lo más seguro pues es el worst movie he's ever made or whatever para el momento y dije ah esto va a ser una mierda pero hey I like Guy Ritchie voy a darle el chance voy a ver la película voy a entertain myself viendo la película y en verdad que I had a lot of fun viendo la película como que estaba como que into it este es un basic hero story pero hay una parte que como que pues Arthur era pues tú sabes que como que pues en el en el en el en el story clásico de Arthur pues él no es un rey ni nada ni un hijo de un rey nadie sabe pues ahí él tiene como los panas que son como una ganguita en como que en London y es como el de los London y entonces como que ah no porque nosotros vamos a coger y empiezan a hacer la whole narration con conachos de los chines que tienen los monks ahí karate y empiezan a hacer como que como un fucking kairishi moment como que ah porque vamos a coger el carrito we're gonna get the cart and then we're gonna get these hoes como que buena amiga no hoes I'm sorry como que these prostitutes o whatever vamos a traerlas por aquí vamos a hacer toda otra mierda y de nuevo entonces vamos a coger a los guardias de pendejos vamos a meternos por aquí ahí está la llave ahí está la puerta ahí está esto y todo el día 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 está bien eso viene y Ritchie entonces la película y el mismo llega la policía y como que fuck exacto pasa esa mierda y Ritchie cabrón pasa así y es bien funny y es bien buena la película pero Ritchie dice de King Arthur que él escogió esa película porque él piensa que King Arthur es el primer superhéroe en la historia es que cabrón es un simple ser humano que por su whatever sacó la pie la espada de una piedra y dirigió un reino y whatever actually técnicamente entende eso yo creo que está la epic of Gilgamesh and shit que sea como el hero story pero picha de eso pero literalmente la película es super fun es super funny no es una historia bien compleja but it's nice bueno entonces Gentleman ¿vieron la última de Gentleman? es que ya hablamos de Aladdin al principio ah verdad es un cold opening tú y yo ya tuvimos la conversación bueno pueden tocar algo sobre Aladdin que les pareció yo no la he visto ahí en esa no se siente casi tanto el flavor de Guy Ritchie es Disney eso es lo que yo le estoy diciendo esa es la película de Guy Ritchie que más dinero ha hecho y son un billón de dólares exacto para mí exacto es porque es Disney para mí mi proyección es lo que está diciendo que en verdad es un film de Guy Ritchie para los niños y entonces como que tiene todos los en verdad tiene todos los flavors y todo mezclado ahí de Guy Ritchie y tú te das cuenta si eres un adulto y has visto Park pero si no no te notas no tiene casi nada de Guy Ritchie entonces tiene cosas que you have to like oh man así como que otra cosita para juanqui advertencia a juanqui y a la audiencia si no han visto la película The Gentleman vamos a hablar por los próximos tres minutos cuatro minutos sobre The Gentleman que es la última película que I'm going to take a break entonces me entra I don't want to spoil because I like them so vamos en estos próximos tres cuatro minutos hablar de The Gentleman que el símbolo sexual el cofundador y el custodio la vimos si usted la vio pues cool acompañenos en esta pendejada y si no le importan los spoilers también y si le importan los spoilers y la quiere ver pues dale skip tres minutos eso como mencionamos en el video de este review que dimos cuando salió para mí es un back to form para Guy Ritchie esto se siente más como snatch y como lockstop y yendo en ese mismo lo que estamos hablando de la narrativa me estuvo bien funny la forma de la narrativa en esta película como la narrativa la desarrolla porque o sea se fue más meta y más ok me están criticando porque yo uso narración en las películas fuck you yo voy a poner un personaje que le está literal narrando un guión de una película a otro personaje y te voy a ir enseñando y de momento pone escena hay escena o sea la película en un momento dado parece ser lenta pero la película lo sabe y te lo dice con dos escenas en específico spoilers hay una escena en la que de momento el personaje de Matthew McConaughey mata al dragon al dragon al young dragon y de momento dicen no eso no pasó en realidad es que hay que poner una escena de acción porque si no se va a volver muy aburrido y es como que cabrón ok tú estás dentro de mi mente entonces después más adelante viene el personaje de Charlie Donham y le dice a a Hugh Law como que a Hugh Law me dice como que a Hugh Grant a Hugh Grant a Hugh Grant Hugh Grant ¿Hugh Law tú dijiste? Hugh Law, Hugh Law yo los confundo yo los mezclo yo los mezclo así perfecto anyway la cuestión es que hay una escena que de momento este Charlie Donham le dice como que déjame buscar como es ah sí Charlie Sonsofana aquí le dice como que a dónde tú vas con esto where are you going with this o sea yo va hablando mierda para dónde tú vas con esto y él le dice como que esto cuando estás en película haciendo película esto es lo que tú le llamas laying the pipework estás tirando la tubería y después tú zumbas toda la mierda otra vez yo estoy montándola enseñándote todas las piezas para después y es como que cabrón eso es como que estás diciendo lo que estás haciendo es como que bien meta es como que estás ahí pero a mí me encantó el personaje de Hugh Grant para mí ese él se comió la película el de Hugh Grant está cabrón y el de porque Maconnell fue Maconnell los personajes Hugh Grant hace un papel cabrón y Maconnell pero yo creo que en verdad todos los personajes lo hacen bien porque cabrón Colin Farrell cabrón corríjanme pero Colin Farrell hace un papel si mírala así como si fuese Spike en Snatch este de estos no 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 en otra película que no es esta sí que tiene como un acentito un acento raro y habla bien rápido y ahora mismo o sea cuando vi la película lo pensé y todavía no he podido asociar esa película con Colin Farrell sí y el viaje que todo tiene que ver con marihuana con Bud y la cuestión del negocio de ahora que se va a hacer comercial ahora que esto va a ser chao o sea con esa pendeja y ese personaje de Colin Farrell ese tipo de personaje que tú estabas mencionando el Unwilling Participant como que cayó en eso y ahora estoy tratando de salirme y se sigue complicando exacto eso sí eso es bien curioso que en esta el personaje principal es verdad no es ese Unwilling Participant en este el personaje principal ¿quién es el personaje principal? ¿es Matthew McConaughey? o es yo pienso que es Charlie Dunham yo pienso que es Charlie yo creo que es Charlie porque cabrón él lo sabe todo él siempre está detrás de todo él lo sabe todo cada vez que pasa algo Charlie está ahí él es como Archie en Rock and Rolla el personaje de Mark Strong ¿y Mark Strong sale en esta también o no? yo creo que ah sí él tiene Mark Strong sale él sale él sale no recuerdo el papel pero él sale él sale ahora diablo ahora me fui en blanco pensando tengo otros grupitos porque es que también hay para ahora al final del viaje de como que si es verdad él sale pero ¿cuál personaje es? o es que simplemente estoy hablando mierda entonces McConaughey en lo que Tommy Buskey quien era él McConaughey fue McConaughey no hizo nada imagínate si fue McConaughey pero es que yo creo que hasta el papel de Oscar de él él no hizo algo bueno yo no he visto esa película yo no he visto la de Dallas Buyers Club no hizo algo bastante diferente pero no hizo algo bastante diferente pero todos sus papeles son iguales pero en esta tú dices que McConaughey fue McConaughey lo que pasa es que en esta forma McConaughey pero medio más un poquito más badass ah claro claro sí y desde el principio él estuvo diciendo yo soy yo soy el bichote de sexto grado y la película termina demostrando que es el bichote de sexto grado maravilla spoilers te pareció obvio spoilers de nuevo que él no murió en aquella escena que enseñaron al principio cuando le tiraron le pegaron el supuesto tiro a la espalda pues fíjate no yo pensé que había muerto ahí cuando empezando viendo la película pensé que había muerto ahí pero después o sea cuando lo revelaron fue como que no me sorprendió tanto pero y ahí fue que él demostró que él era un badass de verdad bueno se fue detrás de él y todo como que bueno sí demostró que era un badass pero en verdad demostró que era más calculador y que tenía más gente en his employee más que otra cosa y gente más fiel ajá lo salvaron tenía gente más fiel trabajando para él tenía mejores empleados que el otro bando los trataba bien o sea cuando yo creo que él demostró ser un badass fue cuando confrontó al papá del chino que en realidad no tenía tres carajos que ver no nada que ver ese fue todo el secuestro ahí fue que él demostró que era un badass que le fucking le metió un laxante de ocho pares de cojones en el té y lo como que no saben leyendo no estamos fucking al gareto estamos al gareto estamos imaginando fucking cannabis medicinal mi moza anyway so vamos a terminar ¿podemos terminar esto aquí o hay algo más que quieran decir antes de rate esto leche o coco vamos para el rey vamos para el rey leche o coco franco coco tuvo dura esta película yo voy a decir leche porque porque aunque todo el mundo te diga que es mala tú como quieras te la vas a tomar ok ok eso está medio profundo pero para mí es coco por lo mismo que dice Frank la película está dura y también porque coco no es algo que yo consuma tan a menudo ahora y sin embargo es como que esto es coco porque es algo que antes estaba bien cabrón y de momento volvió a estar bien cabrón eso pienso que con esta película es como la leche que todo el mundo quiere drag him down y como quiera hasta ahí pero es que a mí siempre me gusta la leche yo nunca la he quitado de mi dieta a mí me encanta la leche y con eso vamos con unos coño merciales y cuando regresemos venimos con otro segmento de to 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 mi leche to 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 mi tiempo leche 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 ya llegó ya llegó el coño yo ok can you do like an angry mob eso es verdad tenemos que matar a este cabrón está ahí en su castillo se cree que puede contender con los villagers yo tengo aquí todo yo soy Van Helsing el cazador de vampiros más reconocidos en toda la tierra y ahora vamos para allá venga todo el mundo ¿quién es? soy yo Van Helsing son las 3 de la mañana tú vas a morir son las 3 de la mañana que tú quieres ¡cabra la puerta! abre esa puerta ahora ¡demonio! ajá ¿qué pasó? yo entré a las 6 de la mañana a trabajar ¿qué pasó? usted no trabaja no, tú no trabajas estás aquí despierto a las 3 de la mañana ¡muerda el vampiro! te vamos a matar ¿qué? bueno tú tú matas a los villagers que están aquí conmigo ¿qué? ¡maldita chupaleche! estás ¿y tú no chupas leche, cabrona? yo fui a la high school contigo yo sé que tú chupas leche no 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 perdón eso fue como que bastante entonces ¿qué hace usted? yo chupo leche también pero ¿cómo se me hace un vampiro? ¿qué tipo de leche? pues leche de cabra leche de vaca leche de almendra técnicamente también ¡los almendros no dan leche ¡vampiros! pero leche de almendra no es como que un leche drink en verdad no es no es como que almendra drink ¿qué haces en la casa a las 3 de la mañana? tengo trabajo mañana a las 6 este aquí ir a ¡muelve! ¡vampiros! como puedes ver ellos me contrataron para matarte ¡muelve! yo soy muy reconocido ¡vampiros! 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 y bueno quieren entrar tomarse un cafecito esos son ¡que pecauque de negro! ¡con leche del diablo! cálmense cálmense yo vengo ahora ¿qué tú hiciste? ¿entraste al castillo? sí, entré al castillo y estoy como que frente a la fogata o algo sí, no es contra el fire como es que se llama es el fire pit como diría ajá oh, es un fuego bastante nice que tiene aquí wow, me gusta su interior ¿qué usted hace? nada, yo contraté un decorador bastante famoso y me hizo me gustó el trabajo que hizo se ve muy bien ¿se acuerda este dilema de que usted toma leche? ¿pero cuál es el problema? porque las personas del pueblo están llevan jodiendo y me contrataron a mí con mucho dinero para matarlo ¿para matarme? disculpe maestro veo que tiene visita ¿podría ofrecerle una taza de leche? no, yo soy intolerante a la lactosa maestro desea usted una taza de leche pero un poquito tengo que dormir ok leche ¿entonces qué es el problema? ¿qué usted le está haciendo a los del pueblo? el problema lo tenías tú ¿qué ya tú? a mí me contrataron el pueblo recuerda esto es mi problema gracias estás como que bien motivado ahí con la leche ajá ¿qué podemos hacer? vamos a hablar bueno pues hablemos pues el pueblo no lo quiero usted aquí sí, ya eso está establecido ¿qué vamos a hacer? ¿cómo que qué vamos a hacer? pues esto te vas por el carajo eso es lo que vas a tener que hacer no, no, pero es que o por lo menos aquí no te tomas la leche a los del pueblo ¿por qué tú le tomas la leche a los pueblos? es que yo la compro ah o sea, las vacas que yo me estoy chupando las cabras las almendras yo las compré yo no entiendo el problema ok tengo que hablar con los del pueblo este entonces me quedo sin chavo dios no mira, yo te había super bad trip mala mía no, no, no yo estaba hablando de ser profesional mantenerme como Van Helsing me gusta todo tú me gusta todo no, no cállate vampiro de mierda ni que vampiro ¿qué carajo hace tomando leche de almendra? carajones para ustedes este vampiro lo que hace tomar leche carajo lo que hace tomar leche carajo diferencianza y es como ustedes lo que hace tomar leche me hacen que me pagan chavos me hacen venir para acá ¿sabes cuánto de tomar vallar para acá? puñeta ¿no te cuesta? vallar chavo en mil mira, cállate toma leche allí vete con tu mayordomo ese raro con los mira, yo me voy por carajo ¿dónde? voy a ver ah, me voy por lo que estás son de tren váyanse todos por carajo mira que estos chavos whatever váyanse a chupar leche también estoy interrogando las lectoras yo no tomo leche puñeta eso es todo eso es todo ya llegó ya llegó ya llegó el coño yo estoy grabando por lo que entiendo tú eras un cono sur de leche exacto, no tanto pero tomaba fanta china en la escuela ¿sabes la historia sobre la fanta china? no eso es que tú ibas no es de china el cuento era una cerveza primero el cuento el cuento dice eso es de de la Coca-Cola también tengo entendido entonces para la segunda guerra mundial pues ellos no querían vender Coca-Cola allá sí los germans y pues inventaron este producto para vender allá he escuchado eso ya lo sabes vinieron los nazis es un nazi drink ok pues ya que te dejaban beber fanta china y tú parece que eres conocedor de lo la soda cítica ok este ¿cuál es tu favorita entre fanta china este sonkist y orange crush fanta china orange crush pero cabrón orange crush y entre fanta china y la bov de ocean lab voy a decir la bov tipo que tienen alcohol es la respuesta todo el mundo aquí está de acuerdo con ese consenso pero 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 tu vasito está allá atrás para de ver prefiero o sea sí sí pero prefiero de esas bebidas como gaseosas exóticas en vez de una fanta china prefiero una cola champán pero y entre coca-cola y royal crown cola coca-cola 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 o como que o ¿cuál es la que se llama inca-cola o inca-cola te di un taste particular de méxico pero no o sea inca-cola no no yo no sé no o sea inca-cola o algo así ya inca-cola cabrón no no en verdad de los exotic fizzy drinks yo soy un Dr. Pepper man nunca me gustó diablo vete pa'l carajo cabrón cuando Carlos y yo fuimos pa' Washington en el viaje ese de close up en el 2000 en el 1999 cabrón yo veía a la gente tomándose el Dr. Pepper y yo lo probé y yo decía que carajo sabe medicina cabrón ¿qué es eso? sabe cabrón bien frío y no era Dr. Pepper nada más también era el cherry coke cabrón exacto cabrón cabrón maravilla diablo maravilla pero un polico cabrón es el peor álbum de este mundo cabrón you stick shit man you're a compost tree man es como root beer a mí me gusta la root beer como a ti te gusta la root beer root beer puedo pero no y Tito Punch ¿se acuerdan de Tito Punch? diablo cabrón Tito Punch pero se ve además como un Hawaiian Punch ni eso está bien pero nosotros crecimos en Ponce porque si en Vega agua bebe era un golpe de sabor y en la escuela te dan Tito Punch y todavía hay gente que no entiende por qué Tito votó su fortuna por qué quedó fucking bancarrota pues mira ¿sabes qué? quiero que sepas que es porque los bancos lo han cogido de pendejo porque le ha ganado de mandar al banco con cojones cabrón ahora está el comeback don't cover comeback oye mano yo no sé pero para mí el real Tito una historia de verdad de survival tengo una más una más ok este se acuerdan de los ah para mí se recuerdan de los esquimalitos había como tres tipos de esquimalitos había un cojón había muchos más había unos que eran como un era como que el palito ese y era como que un rapper full completo y había otro y era el kick pop es que era como que era como que dos cantitos que te lo pillas como que partir por la mitad eso vino después de mis tiempos porque no me acuerdo de eso eso es bien nuevo de los push up pops esos de los pick up que era de China te acuerdas de esa grabación pero ese no era un esquimalito ese era un mentecado ese era un mentecado sí yo me acuerdo de los push up de los pick up pero ese era de los kick pops que veían color azul cabrón y el color azul era más hijeputa de todo tú lo que dices es que eran como que tú los torcías y los partías exacto y emparteando sí estás fucking raiding en un party con glow sticks cabrón sí no no lo que yo pienso es como que tienes que fucking apurarte y comerte los dos a la vez porque se te va a derretir uno si no si te da mucha atención a uno se te va a derretir como si eso fuese un problema bro 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 aaaaaaah bro bro tú podías hacer un seruchito con tus panitas ah exacto y entonces se compraban un kick pop y entonces se dividían el kick pop pero era igual de grande que un esquimalito normal igual de todo no la cosa es que el esquimalito regular era bien flaquito era más corto todavía era más flaquito y corto pero estarán gorditos y entonces los perdías por la mitad y costaban más o menos lo mismo wow esto es como un sans value y la cosa es que estaba el OG que era como que Kool-Aid Kool-Aid tenía como que estos little drinks que eran como que habían en six packs y entonces eran como que un little Kool-Aid en una botellita que era de plástico que tú torcías la tapita y entonces era como tú lo podías congelar y sabía bien hijeputa Juanky me va a preguntar ¿en qué mundo tú creciste? Arecivo 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 después de cabrón la cuarta que Juanky es menor que nosotros cabrón pero es que Kool-Aid con tapita que gira que carajo es eso cabrón eso menos después de mis tiempos yo tengo un hermano que quiero no cabrón no pides en supermercado todavía yo tengo un hermano ¿qué edad tú tienes? 29 no, pues yo tengo un hermano que es menor que Juanky todavía y pero es menor por un año o sea es 27, 28 años tiene él y yo no recuerdo que eso se compraba en casa para él no, no, pero es que no, no, no esa es la cosa que mi mamá no los compraba porque eran caros o whatever pero yo los compraba en la escuela y a mí le daba ese shit cabrón te los daban congelados sí, sí tú te tú te esto te era toda una operación clandestina tú te iba a ir a la escuela esa pendeja que Juanky creció ¿cuánto tú mides? 6, 7 6, 7 ese montón de azúcar lo que hizo le estaban bebiendo Tito Ponch y fucking Kool-Aid de la vida que gira no cabrón tú sabes que yo pensaba que estaba bien cabrón que yo veía como que estos comerciales que hacían el fucking Kool-Aid con una china o una mierda así yo decía diablo porque mami no lo hace con una china y una vez le dije y a ver carajo yo no le voy a hacer una min Kool-Aid con una china yo le acabo de decir pero un fancy Ponch fue como que americano gringo gringo cabrón yo solo quiero que sepan que llevamos 7 minutos hablando mierda hablando mierda tenemos una fondo para mí yo creo que ya entonces deberíamos seguirlo entonces por ahí para abajo con hablando mierda hablando mierda porque pues ya estamos hablando mierda pero viste estaba un hablando mierda Juanquifondo pero tú tienes un tema en mente hablando mierda no no Tomi es el que siempre tiene un hablando mierda pues mira quiero que sepan que hoy precisamente no tengo nada pero estaba pensando en algo ok ok so antes de empezar so las demás veces no estabas pensando nunca 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 pienso cabrón es en serio cabrón tú estás dale dale ¿qué estabas pensando Tomi? so antes de empezar todo de decir toda esta mierda estar en el baño so empecé a orinar y es de estas veces que te paras a orinar y cierras los ojos y con razón estaré fucking siempre charcomeado ahí jajajaja para eso que no tuviste que poner en glade jajajaja no me vengas echar la culpa a mí porque sabemos lo tuyo sabemos lo tuyo estás popping ahí bien duro cabrón está bien duro esto es parte de lo que voy a decir claro que estabas pensando javi so estaba pensando diablo yo creo que yo estoy bien loco jajajaja no no como yo estoy actuando en público porque esto es lo cómico y me pasa y no sé si soy yo nada más pero siempre que estoy bebiendo en público que voy a un baño me pasa esto y digo diablo yo me estoy tambaleando mientras meo puñeta yo en verdad estoy actuando normal cuando estoy con gente so cuando eso pasa yo pienso que es que mi pipí vibra y yo no puedo controlarlo con las manos sale con presión sale con una presión cabrón pero eso es que tengo un problema de incontinencia urinaria no es que no hay incontinencia será que me meo encima cabrón para tu tener una presión como esa significa que tú te has tomado un par de cerveza y todavía no has ido al baño es que vibra él vibra de por sí para el que no sepa estás en el baño estás solo estás esa introspección pasando y entonces ahí te vas en el viaje yo no creo que sea eso entonces de momento para de pensar cuando estamos bajando la puerta porque llevas 15 minutos ahí meando y a lo mejor no está meando está mirando 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 el fondo y pensando mirando el fondo del toileo bien amarillo y pensando y pensando de como que diablo que va trip y en el background mira primo yo lo que creo es que yo no necesariamente es un problema de esto pero yo creo que yo tengo un problema en como I portray before people todos pensamos lo mismo sí de nosotros o de él de Tommy y como que estar bien loco en el baño no es lo mismo que estar bien loco en público el baño te da nosotros lo que estás diciendo es que el baño te da el realization de que está jodido el baño sí cabrón y el baño de Fran tiene espejo que es peor todavía porque entonces te mira y tú te ves así yo de por sí soy pálido y de repente te mira y es como que cabrón como si no te hubieses visto en cinco meses como que te amo cabrón tú estás bien pálido cabrón tú estás palidiando y es como que sí yo creo que es una percebida Carlos te conoce bien desde hace muchos años más que tú que yo sí pero Carlos nunca va al baño conmigo hubo una vez hubo una vez en aguirre a lo mejor hablando del ridículo que pudiese hacer en público yo creo que no tengo una historia tuya de tú hacer el ridículo en público quizás Carlos tenga una cuenta de la universidad o de high school no Carlos tiene muchas pero yo no hago el ridículo porque yo simplemente me voy a acostar a dormir antes de hacer el ridículo si te vas para el baño quiere decir que cuando tú sabes que tú te vas para tu casa ya hay no pero yo me voy a ir a carri y me acuesto a dormir y no sé cómo él tiene la cuestión de que cuando hace el ridículo no lo hace en público lo hace por su lado aparte sí cabrón hace cricales pero lo hace aparte ahí como que porque siempre tengo en mente que no quiero hacer ridículo eso es el ego eso es el ego ahí hablando bueno tengo una imagen que fucking proteger bueno y este yo no puedo permitir que la gente no puedo permitir que la gente porque imagínate tú si llegara a ser un ricky rosello de la vida bueno yo y el otro día pensaba que me estaba haciendo el ridículo which I probably was pero yo voy a tocar la mierda esa de un snare la caja esa la caja con con Uri y en cigar chalet sí sí que estaba tocando la bandita y estaba ahí y de repente estaba enlocando eso y me grabaron y estaba ahí como que tíalo mira que poster o que sea pero yo lo hice cabrón y en verdad ahora mismo no me da como que no me hice yo pensé que tíalo me hice bien ridículo bien cabrón pero yo estaba en cool estaba en nube haciéndolo no yo pensaba que en verdad estaba haciendo yo dije ah pues lo hago y estaba bien borracho pero lo hice y en verdad que al final ustedes me dijeron ah mira ese videito y eso y yo ah pues carajo lo hice I guess I guess tú no estás seguro si lo hiciste o no I remember que lo hice y Uri me corrigió o whatever ay cabrón de seguro hice tanta mierda cabrón no me aseguró lo cagué bien cabrón pero he was cool about it como que eso es como ir a zarabando y guillarte de que tocas las congas y hacer el papel él no puede hacer esto zarabanda zarabanda un negocio que no sé si todavía existe que estaba en San Antón el negocio está no no si todavía abre porque después de huracán maría eso eso en el barrio de San Antón verdad que es un barrio de escasos recursos ok para los que quieran saber que es zarabanda vayan como referencia vayan a ver el video de Yolandita de Susususubil wow en ese video de Sususususubil Yolandita lo grabó frente a Sarabanda en el barrio San Antón en Ponza era un negocio bien viejo un chinchorro prácticamente una barrita pequeña con una tarimita y tenían unos instrumentos para tocar porque San Antón es donde nació la bomba y la plena y entonces tú y decía un rótulo bien grande donde decía si no sabes no toque creo que era que decía y estaba abierto para que tú te deparas a tocar conga bongo toda la cuestión a tocar bomba y plena salsa o whatever acompañar la música que estaba puesta pero si tú no sabías no te pongas a hacer el ridículo yo siempre iba a hacer la banda y me miraban mal yo pienso que si Juanqui iba a ir a tocar lo van a mirar peor lo van a mirar peor eso no da mierda toda la familia de Toñito Colón ahí en cabrona pero bien en cabrona es verdad que yo le hice I thought it was cool yo me enteré de algo hoy que quisiera compartir con ustedes it's gonna blow our minds a mí me blew my mind porque yo no sabía eso y tiene que ver más con nature esto es un segmento de Leche Coco National Geographic wow planeta Leche Coco nuevo segmento dude ese era el propósito fuck nuevo segmento no mi oído mi oído cabrón y los oídos que los coño escucha anyway hay un quita la parte mía y todo hay un tipo de hiena las hienas jaínas right si lion king si estos fucking perros salvajes en verdad en la vida real pues spotted jaína un tipo de jaína vina no la hembra es la dominante entre el pack ajá y su vagina su genitalia es en forma de un pene o sea el clítoris es en forma o sea es básicamente un pene y tienen hasta fucking puede estar erecto y toda la mierda o sea se les para y toda la pendeja o sea tú ves la fucking imagen y es como que el macho tiene como un perro la pendeja y tiene así la cabecita del pipí pero la hembra tiene la pendeja así el tubito la pendeja o whatever pero al final hay un totito como quien dice ahí y esa es la vagina y that's fucked up no sé eso me fucking jodió la mente por ahí ellas orinan tienen sexo y paren isn't it the same thing for women but they don't have that weird shape esa es la mierda esa es la mierda que es externo esa es la I know it's the same thing pero la mierda es que imagínate un pipí pero que en vez de la cabeza que tiene del pipí lo que tiene es un totito ahí yeah that's mmm bueno básicamente los anistales son externos es lo que está diciendo no sé para mí esto se llama o sea científicamente se le llama un pseudopene lo que tienen ese tipo de hiena so they're like I got a penis but vaginas o sea que la inquina accurate actually la inquina no actually la nueva de la inquina accurate porque la líder es una una female no y la original la líder es la female también en cuanto a los que females son dominantes pero no vi eso de genitalia cabrón it's a kids movie who the okay no me va a decir imagina pero si se era un bicho ah no es en ay diablo ah tú lo viste tú que hiciste no no desde los que es la porno que he visto ahorita de las imagenes estas subliminales que enseñaban en las películas estas de Disney que había en creo que era en en la de Little Mermaid que había un bicho escondido entre la llena hembra el Lion King creo que decía sex cuando salía Mufasa yo lo que yo estoy aquí enseñándole el corrillo una foto de una llena hembra wow o sea es como si fuera un prepucio sin nada por dentro ese va a ser el Tom Neill yo lo que yo lo que creo es que simplemente el cuero así por fuera yo lo que creo es que a lo mejor simplemente todavía los hombres no han encontrado una manera en que sea placentero meterse algo por el fucking bicho bueno bueno que no sea placentero por eso eso fue lo que dije porque el género masculino que tiene un pene que sea un pseudo o sea como lo que es un pseudo pene o sea nosotros como hombres todavía no hemos encontrado algo placentero que nos podamos meter por el o sea piénsalo piénsalo todo lo que en algún momento encontrábamos raro ahora es super cool o sea yo no me imagino en algún momento que yo me quiera meter cosas pero si como como mi papá tampoco se imaginaba que comieran el culo cabrón bueno a tu papá le comieron el culo eso es lo que estoy diciendo pero no sé si se lo han comido pero tú viste que tu papá no se imaginaba que le comieran el culo está bien espérate a tu papá le comieron el culo no no sé eso yo no lo sé eso yo no lo sé yo sé que yo tuve un como que se llama no pero lo que tuve cuando tuve accidente ajá se me olvidó el nombre no pero no que me pusieron un es como un un foley un foley me pusieron un foley pero porque es grande te estás metiendo un tubo cabrón es por el canal ahí cabrón esa es como y la cosa es que las enfermeras no son nice about it cabrón es como que ah here pan y te lo meten y tú what the fuck porque es lo que ellas quisieran hacerlo el marido pero eso mismo es lo que estoy cute si fue un picpoc cute y dice cabrón y literalmente cabrón es que literalmente ellas no te dan ni warning es como que yo le dije va a doler y ya no sácala y mételo de nuevo ahora es que te dicen ¿con dónde me vengo? tú le preguntas te va a doler va a doler no te va a molestar te va a molestar no te va a meter uno de esos por ahí cabrón te va a meter uno de esos por ahí cabrón eso tiene que ser malísimo si he escuchado que es malo yo he escuchado que es súper malo de hecho de mi papá bueno a Carlos le encanta la Coca-Cola quizás de aquí a par de años nos para contar eso llevan diciendo desde hace fucking 10 años atrás no te preocupes ya te va a tocar él no se dice pero hay gente que por genética es que él no sedimenta tanto le produce piedras y le da esa mierda yo tomo mucha agua caramba cabrón tres botellas de agua por cada Carlos no toma agua yo tomo un montón de agua no yo conozco a alguien que no toma casi agua y en verdad es decir con el what the fuck cabrón ¿por qué siguen con eso? ¿con qué? todas las cervezas es agua cabrón porque this is true el cuerpo también cabrón y tú no estás diciendo yo soy 80% agua gracias por acordármelo yo soy 80% agua ay vete pa' el carajo cabrón este dejamos esto aquí unos 45 minutos 22 minutos vamos para 22 minutos hablando aquí hablando mierda que llorón no 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 tú vas a tenerlo todo ¿verdad? no es que vas a yo no sé pero ha sido bastante raro pero está bien está bueno porque come on man como que a jaína vagina shit that's that's fucking como que ya estaba como what the fuck ya va a te voy a enseñar una imagen gráfica y para que entiendas lo que te estoy diciendo fucking jaína cabrón te cambia la vida te cambia la mente como que what the fuck eso es como la gente que no 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 eso es como la gente de universidad que me dijeron have you ever seen a turtle's dick y yo go like what the fuck is a turtle dick y te enseñan el videito ese del fucking plant like me y no entonces nunca he visto un turtle dick cabrón hay una turtle dick que se hace como una mata cabrón es como una flor y hace y es así tiene un amaro tiene como una mano cabrón some weird shit what the fuck y levantasen como que ah están midiendo así hacen ah some weird shit nuestros miembros están not advanced at all o sea tenemos que fucking we need to evolve tenemos que evolve o sea yo quiero digits en mi member it's some weird shit turtle dick god damn it turtle dicks and jaína vaginas vamos con unos coches marciales y regresamos en breve ya llegó ya llegó el coño el coño chicos me acabo de suscribir un año de matrícula de gimnasio y no sé qué hacer yo no quiero ir pero lo tengo que seguir pagando que voy a hacer pero cuál gimnasio fue que tú te suscribiste qué importa no quiero ir no quiero pagarlo pero es que el gimnasio de Leche Coco Gimnasio espérate qué Leche Coco en verdad no se llama Leche Coco Gimnasio mala mía se llama Leche Coco Fitness ok go on Leche Coco Fitness loco la suscripción es bastante barata y allí te ponen o sea tienen unos métodos y tienen hasta un nutricionista con una dieta bastante gufiada que por lo que he escuchado da unos resultados bien buenos eso suena magnífico pero es que yo hago con la matrícula que tengo actualmente pues cancelarla o algo así loco deberías moverte para Leche Coco Fitness bro Leche Coco Fitness tiene el rate más alto de gente que se pone se suscribe a Leche Coco Fitness estando suscrito a otros gimnasios hey Frank what's up hey buddy oh cool el cual es lo que va a ir arguing que está pasando pero chicos déjame explicarte me acabo de suscribir a un gimnasio nuevo matrícula de un año y no quiero ir entonces ahora el caballero aquí me está ofreciendo otra matrícula diferente para otro gimnasio que suena cabrón pero entonces ¿cómo me salgo de lo original? ¿a qué gimnasio está yendo? se llama la cuestión es que Leche Coco Fitness que es el que yo le estoy recomendando yo no veo ah no pero yo vi a Leche Coco Fitness porque tú tienes lexicon porque nunca me habían dicho esto lo más cabrón de Leche Coco Fitness es que tiene su propio nutricionista y tiene una dieta a base de leche y de coco que con eso nada más tú sobrevives y tú sabes que la única forma de rebajar y estar en fitness es que tú sobreviviendo con la variedad de opciones de máquinas que ellos tienen ahí ¿quién quiere ir a whatever pero estoy escuchando un poco sobre leche y la gente que es lactose intolerant ¿cómo ustedes manejan eso? no porque hay leche de almendra y tienen unas máquinas que usan leche de almendra y hay otras máquinas que usan leche regular tú escoges las máquinas que tú quieras oh wow si tú sabes que la leche es orgánica y eso y a ti te gustaría más que whatever la leche regular también te suena que voy a tener dos matrículas de gimnasio entonces si pero en Leche Coco Fitness ellos si tú eres miembro de otro gimnasio cuando te suscribes con ellos pues te quedas con la suscripción del otro gimnasio pero tienes que pagar Leche Coco Fitness ellos son bastante tú sabes como esto tradicional ellos son bastante nice con eso ok ok vamos a suponer que me suscribí lo estoy probando no me gustó hay un tipo de o sea yo me puedo quitar puedo cancelar mi suscripción si te puedes quitar pero no lo vas a hacer tú estás hablando de un 100% guarantee entonces no es 100% guarantee es simplemente que si te quitas te matan a tu hijo oh ok y eso está en el contrato está en el dotted line y si yo no tengo hijo lo dice mascotas tus papás llega un punto que fucking básicamente se quedan con tu casa tu carro o sea con la suegra la jeva con todo el mundo o sea eso es lo bueno de que tú alquila o sea ellos o sea suena como medio extremo pero en realidad vale la pena los resultados hablan por sí mismos mira a y onda de Street Fighter 2 él fue a Leche Coco fucking fitness y el cabrón tiene abdominales encima de la fucking panza está bien me convenciste pero no hemos hablado de dinero todavía ¿de cuánto estamos hablando el mes? no me acuerdo porque en verdad yo no voy a Leche Coco fitness regresamos con este segmento de coñoversando una coñoversación sobre cerveza primero que nada empezando este segmento de conversando quiero agradecerle a esta coño escucha que nos informó que la Neon Rainbows de la cual ustedes estaban fascinados y hablando bien brutal sobre ella pues nos dijo que quedaba sobre la Neon Rainbows en la victoria en Mayagüez so logramos conseguir par so gracias Ana Sofía thank you yo mismo vamos a meterle caña a eso pero antes de eso que no la hemos probado todavía y tú no has probado so you should have a swig pero ustedes la probaron y le gustó pero you should have a swig pásame aquella botella la de Ocean Lab to me si tú me haces el favor vamos a hablar primero de un par de beers que han salido en la última semana y una de ellas es de Ocean Lab la Mad Labs que es una New England Style IPA una NAPA que la hizo Ocean Lab en colaboración con Mad Chef una cervecera de Estados Unidos y quisiera empezar con que ya todos probamos la beer quisiera empezar con Juanqui que te pareció esta bueno honestly con que este bueno wow New England IPA con NAPA so con que cerveceros ellos la hicieron Mad Chef ellos son conocidos para hacer ese tipo de estilo de cerveza I don't know honestamente no sé pero yo no he escuchado de como que yo nunca había escuchado de ellos tampoco yo tampoco y yo he ido para New England a couple of times no pero esta gente Mad Chef es de te voy a decir Lancaster Pensilvania ah ok yo soy en southern part of New England yo nunca he llegado allí como quiera que sea pero quiero saber que tú piensas de la beer de la beer di lo que iba a decir yo lo que creo es que en verdad es una cerveza bastante buena para lo que hay de NAPA aquí aquí en Puerto Rico aquí en Puerto Rico o sea que sea local exacto para mí en verdad que yo honestamente lo después yo lo probé por Beer Box y cuando yo vi que era como que IPA pues yo dije bueno fuck yeah y es local porque obviamente la cantidad de cerveza local que ellos tienen es bastante grande este y yo estaba como wow this is really good the Ocean Lab wow estaba super buena una good IPA y de montón empecé a cuando me la sirvieron yo me oh fuck que una una IPA como que being hazy being juicy y este super hoppy estaba super chévere y este se recomendó a whoever tries it pero no sabía que como que fue un dude de una colaboración una colaboración yo pensaba que fue como que they came up with the idea which by the way yo pienso que como que le quita al como que a ellos como que yo pienso que they could probably y con el proceso que ellos tienen y como ellos tienen las cervezas que ellos tienen bastante valencia de cerveza me gustaría tocar eso ya mismo creo que sé lo que tú quieres decir me gustaría tocarlo ya mismo este Frank que te parece la vida a mí me gusta ese estilo de cerveza las Napa y yo creo que de Ocean Lab que he probado ha sido mi favorita igual que Wanky cuando la probé la primera vez no sabía que era una colaboración me enteré después pero a mí me gusta eso cuando las cervezas colaboran y tiran un producto nuevo que probablemente sea it's a gimmick it's a damn gimmick god damn it it's a gimmick pero me gusta cuando lo hacen pero este yo sé que en otras ocasiones tú has probado cervezas que son New England style o sea Neipas y eso y siempre a veces te quejas del del hot burn que tienen sí sí es como que es que también está como está ese hot burn esa acidez fue bastante leve no lo sentí casi está bien lo que pasa es que yo creo que como fue una colaboración pues mantienen el hot burn bastante no 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 tengo mucho que decir sí está perfecto yo quisiera yo vuelvo y repito de este estilo de cerveza de este estilo de cerveza aquí en Puerto Rico que otra gente ha hecho yo creo que es la mejor que no son muchas las podemos contar con una mano yo creo hizo una que fue una colaboración de hecho con otra cervecera de afuera también ah ¿cuál? este la Pineapple Milkshake IPA yo no sé oh Milkshake IPA something estaba súper buena la primera versión sorry guys este hubo una Hazy Beta que Ocean Lab tiró not so good este Beer Box este Box Lab había tirado una Hazy Beta que era como que una Hazy ¿todo era que le contaba? no 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 él me reframó bacanal creo que era que era una mezcla entre un West Coast IPA con una no le digo la Ocean Lab Beta que dijiste anterior ah sí eso también fue como que medio weird hubo una Summer Haze que Ocean Lab tiró que fue una el ganador de una competencia de Home Brewers y fue una y ganó la competencia la adaptaron entonces para hacerla en Ocean Lab y la tiraron y esa a mí no me gustó la sentí el Hot Burn lo sentí demasiado intenso esta creo que está más balanceada sí está quisiera anyway leer lo que dice la etiqueta porque me estuvo bien curioso y dice el arte de Brucial no es solamente sobre crear recetas deliciosas ya estoy traduciendo ya eso está aceptado por la Real Academia pero obligado pero es también sobre colaborar con otros para crear algo nuevo y especial en el 2017 Ocean Lab tuvo planificado colaborar con Matt Chef una cervecera en Lancaster Persilvania cuyo dueño era Greg Kendick y un puertorriqueño Francisco Ramírez tuvimos originalmente en Schedule Brucial el primer batch en septiembre 20 de 2017 se suponía que fuese un Pineapple Ghost el Huracán María vino y jodió todos los planes que tenían eso lo dice ahí sí lo estoy traduciendo ok porque está en inglés ah ok está en inglés ellos originalmente en el 2017 iban a hacer la ghost esa de piña vino Huracán María se jodieron los planes para el carajo Matt Chef continuó y brució la beer por su cuenta y la llamó Their Ghost María ok el pun el pun ahí Pineapple Ghost ok y donó todos los proceeds pues a Relief Funds de Huracán María gracias Matt Chef gracias Matt Chef la motivación de Ocean Lab de hacer la colaboración nunca cesó y están contentos de compartir que dos años después por fin lograron unir fuerzas con Matt Chef para crear la deliciosa Matt Labs Hazy IP la primera de muchas otras colaboraciones que vienen por ahí y ahora sabiendo pues esa historia y el nombre de la cervecera con quien colaboraron pues el nombre makes perfect sense Ocean Lab Matt Chef como que put one two together creo que estuvo curioso eso de que había unos planes ya originalmente y después por Reca María se pusieron en hold se hubieran que hacer un parajo bien hijoputa en esa cerveza como en todas sí ellos entonces vamos con la próxima beer que probamos hoy Guanabana IPA de Leatherback que es una cervecera de Saincroy de Islas Virgenes y hace un par de meses empezaron a llegar cervezas de ellos acá a Puerto Rico probaron la Guanabana IPA Tommy que te pareció la Guanabana IPA está ok simplemente bebete a la fría oigao si tú tienes todavía el vaso yo no sé si es porque me la di después de haberme dado la Malabs este pero yo no sentí yo no sentí el sabor a Guanabana eso yo no sentí un carajo honestamente yo no sentí un carajo Guanabana I have no idea what that fucking tastes like anyway so es una buena buena beer para mí pero es como que en verdad sabe como un generic IPA que es bastante cheating como que no para mí no me se sintió como un pretty ok IPA nothing nothing to right home about exacto exacto es como que una cerveza ok a mí no me gustó exacto para mí esto es algo ok tú me llevaste a que no te gustó no es que está ok es que no te gustó a mí no me gustó la he probado dos veces no la encuentro de Guanabana se la encontré si acaso para mí también la primera vez que la probé cuando esperé demasiado y empezó a calentarse pues ahí se sentía un poquito de un sabor a Guanabana pero no es como que haga falta un sabor a Guanabana y me gustara pero si lo tiene el nombre como que what the fuck lo que estoy diciendo es lo mismo y comparado con otra IPA como dice Juanky eh nothing to go no para mí como que es como que para mí es que estuvo como que yo la probé en el beerbox me di el shot glass ese y yo digo ah cool pues como que sabía I guess good en el sentido de como un generic IPA y en verdad lo más que sabes como un generic IPA este Guanabana es para mí un generic IPA malo o sea ni siquiera un generic IPA como que mmm que rico o sea no van a que no sé a mí me gustó es que era era hobby pero era como que más como un pale ale entonces como lo que tú dices yo no sé es que no me gustó I don't know no decía nada en realidad no decía nada este estuvo ok I guess a mí me gustó en verdad no sé en cuestión de recomendaciones por ejemplo si fuese a recomendar una de las dos MAP Labs definitivamente la MAP Labs yo creo que no hay duda yo creo que para mí la MAP Labs en comparación con toda la cerveza de New England que hemos probado estaba como que pretty there como en el sentido de del sabor y eso y para estar dando acá que we're not in New England es como que pues le dieron el shot y sabía buena como que trataron de asimilar el taste me gusta eso que mencionas de que we're not in New England y trataron de asimilar el taste porque de varias par de cervezas que he probado que son estilo NAIPA que han tratado de hacer aquí en Puerto Rico y lo comparo con por ejemplo otros tipos de cerveza o sea otras cervezas de cerveceras del West Coast como por ejemplo Rogue Stone que han tratado de hacer cerveza estilo NAIPA como la Bad Squatch de Rogue y Rogue tiró Stone también tiró una no me acuerdo ahora el nombre pero tiró también una que era una Fear Movie Lions era una versión de ellos de una Hazy IPA tratando de tirar a esa pendeja del New England y creo que se les pierde la pendeja cuando el West Coast trató de porque 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 creo que voy a hacer una New England style pero el West Coast style entonces deja de ser un New England style las que han hecho aquí creo que tratando de imitar el estilo como lo que sea también este Ocean Lab tiene el advantage porque tiene una persona del West Coast del East Coast haciendo una Hazy even though I don't know if Pennsylvania is considered New England pero eso otra cosa es un demográfico yo también yo pensaba que New England era más como que pues sliding New York Connecticut y Rhode Island y Massachusetts y maybe Maine pero maybe no en North East Coast ese es el beauty de la cuestión de NAPA el N es New England but also es North East so es como que esa área exacto si por aquí dice New England so es como que New England style pero todo ellos es del área del East Coast de Estados Unidos tanto donde es mola ese estilo entre la One-on-one IPA de de Leatherback y la Matlabs Matlabs de Matt Chef y Matlabs estamos hands down de que es Matlabs ahora si incluimos dentro de la conversación a la que la que ustedes were raving about la semana pasada y que la coñista Ana Sofía nos recomendó y nos dijo dónde conseguirla la Neon Rainbows entra en la conversación Neon Rainbows sigue ganando Neon Rainbows definitivamente vamos a darle una pausa aquí un segundo date un swig me gustaría hacer eso pero creo que no tenemos el tiempo yo sé que te va a gustar yo lo sé yo creo que es todo un tiempo para una pausita probar la Neon Rainbows y cuando regresemos con ¿qué se inventó? ya terminamos we're done en el próximo episodio les cuento qué me ha parecido la Neon Rainbows así que salud cabrones no estoy de acuerdo fuck y'all ya llegó ya llegó el coño yo el coño yo el coño yo el coño yo wow wow loco me ha parecido yo le meto un coño yo loco Gracias.